Es verdad. 53, 55. Mire, se ve regia. Se ve regia. Mire para allá. Déjame ver la otra foto. Mire la otra foto. Mire eso. Guau, esa muchacha. El que la ve de espalda dice que eso es una niña de 20 años. Oficial. Ahí no hay celulita y no hay nada. Pero, Héctor, pero siempre hay un pero. Échale, enfermo. Sí, no, eso es lo tuyo, papá. Señores, enséñame la otra foto. A ver, ¿cuál? Enséñame la otra foto. Miren, señoras y señores. Miren, Yolandita está ahí de lo más bien. Oiga, limpia. Está limpiecita. No tiene vena varicosa. Exacto. No tiene varice. No tiene nada. Señores, pero miren el desastre de Topi Mameri. Miren el desastre de Topi Mameri. ¿Qué es eso? Miren qué tetón. ¿Pero qué es eso, señor? Copi, ponte brasiel. Ay, padre amado. Mira, Topi Mameri, ponte brasiel. Yo creo que debe ser Copa, Copa, Copa A. Sí. Miren qué tetón está. Ahora, ahora que aprovechen que hay una venta al pasillo de Victoria's Secret. Miren qué clase de barriga, qué cuerpo. Está más feo que el cuerpo de Adolfo Cranes, ¿no? Ay, padre. Miren, déjame ver las piernitas de Topi Mameri. Señores, miren un traje de baño de esos old fashion. Miren eso. Sí, 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 sí. Miren eso. Señores, pero miren el busto. Déjame ver al lado. Hay una foto. A la derecha hay una foto. Ajá. Señores, miren el busto de Yolandita Monge. Dígame quién tiene más. Yolandita o Topi Mameri. Vamos a ver. Enséñale a Topi. A ver. Ya vimos a Yolandita. Enséñale a Topi. A ver a Topi. Héctor, ¿quién tiene más? Topi oficial. Topi oficial. Oficial. Mira, Topi. Topi, vete y hazte. Vete, mira. Mira, puedes ir a dos sitios, pero el que te recomiendo, el doctor Rodríguez Balasquide en Arecibo. Sí. Y en Manatí, el que esté en Arecibo y Manatí, él te va a hacer una, ¿cómo se llama eso? Mastectomía o algo así. Bueno, una reducción. Mira, ¿qué? Mira, mira, recógete ese busto. Que se haga una reducción de seno. Bueno, oye. Oye. Bueno, ya dejó de ir al urólogo. Ahora va el mismo ginecólogo de Yolandita. Oye, mira, Héctor, hasta jorobao está. Mira, está todo jorobao. ¿Qué es eso? Topi está del carajo. Así que, señores, no le griten tetón. Oye, le ganó a Rechado. Sí, le ganó. Le ganó a Rechado. Le ganó, le ganó, le ganó. Oye. Mira, no asilen, no asilen. No asilen. Mira, cuando lo vean al chimichurri, no le griten topi, tetón. Están dudando.